Alianza Petrolera irá a ratificar su puesto a la fase siguiente del Torneo Nacional Sub-17 tras derrotar en un partido de visitante al Millonarios, un resultado que le da la posibilidad de seguir avanzando, pero que sabe que hay que seguir luchando para lograr el objetivo que llegara a la final de este torneo. Yo sé que cumple el objetivo, que quiera ganar, obviamente aspiramos a que la diferencia fuera un poco más amplia, pero bueno, Millonarios también creo que hizo un trabajo inteligente, muy contento por todo, bueno, ahora esperemos el partido de vuelta y preparar un partido inteligente con el favor de Dios. Aunque el resultado obtenido no les da la victoria porque saben que se enfrentan a un equipo que es fuerte como local, no la tendrán fácil, por lo que continúan preparándose y lograr el resultado esperado que llegara a la siguiente fase del campeonato. Es un resultado importante, sin embargo hay que seguir trabajando, Millonarios es muy fuerte de local y bueno, esperemos que con el favor de Dios se puedan dar las cosas, armar un partido inteligente, ir a la ciudad de Bogotá a sacar el partido adelante. Siguen entrenando y fortaleciéndose para derrotar a Millonarios en su casa, aunque lograron la victoria, sabe que tendrán que dar el todo por el todo para continuar en la competencia. Hay que ser mucho más concentrado y tratar de ser mucho más eficaces y eficientes, considero que tuvimos hoy varias posibilidades que no logramos concretar, pero bueno, esto es fútbol, los muchachos hicieron un gran esfuerzo hoy y ya está, hay que pensar ya en el partido de vuelta que es el próximo sábado en la sede de Millonarios. El encuentro será este sábado en Bogotá.